No, 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 no. i everyone how is everyone doing no you're humming normal oh yeah make good i would know yes the idea the my booty voice always she had no carefree now Gracias. 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 y 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 oh careful i said careful i see the video of careful because i want to say careful and feco so i now mix the two languages together careful because my mom is like i wanted to say feco e careful e careful eyo so hey some can't see what would they do here they will be thinking it's just content but they don't know say hey i wish i had their own camera every day different things but i want to see a cinema from me hey i mean i see okay oh one 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 every time last year when i did dance i go right say i will not copyright to music or whatever i did enjoy even during that time when i would come to dance people would come to come in kato kora people there is 20 28 32 where they watch me the only time when people don't reach 80 it is something here for me me myself video i don't know i don't know he don't reach four times the rest where people feel rich up not true from vito and his wife any music where copyright not the i can declare because i don't know he don't know he will man you don't i have believe this is the paper when i pluck yesterday i will go right on y 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 ah like that's less for mantra because it wasn't uh because and the the potato was too small for the formaggio so we supposed let's 4 module but now all college sweet 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 you all sweet 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 like a acabo i don't see you see boy no 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 y 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 Gracias. 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 es una foto de esto buscó de una oarea en el baño a la la Cuando ellos se deben queman, ¿y se debe que mire? ¿Una que estamos estandis? Por ahí no me cheques. El hombre en mi backyard, es un maestro. ¡O Dios! ¡Ondo, que está! ¡Ondo, que está! ¡Pere con mi cara! ¡Oy está mi cara! ¡Oy está! ¡Oy está! oh my backyard you know friend my backyard no thank you they look my hats my mind and my thoughts oh that will imagine even reality now back all my team oh my power is all my songs sorry guys i want to wait for this before oh that will imagine even if we are worried here what about what if you are you can make your head without a part of your head you can make your head sino alo si el inicio o si y 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 la cosa pesante hola so manja de cuesta quiz so guys i refuse to eat that or the patata and make this one no 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 ya film's generic man everybody ma y'all are free bien chicos, gracias por ver el video see you bye